Hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos un nuevo encuentro de pensar futuros posibles de Bienal Sur, que va a tener características un poco diferentes a los anteriores, ya que en este vamos a proyectar el documental sobre los caminantes hacia la ciudad sagrada de los Quilmes, que fue un proyecto que formó parte de Bienal Sur 2019 con Katsushiko Ibino, el gran artista japonés que ha participado en otros encuentros de Bienal Sur también y sobre el que hemos hecho un documental, que es el que vamos a presentar hoy y después habrá un debate donde van a participar Alejandra Misraji, artista y curadora tucumana, Liliana Soto y Orlando García, que son maestros del Bañado y de Amaicha del Valle en Tucumán, que son en las escuelas que participaron de este proyecto y que va a ser muy interesante lo que ellos van a comentar sobre qué representó el proyecto TORN en Tucumán y qué representó para las comunidades ancestrales de Tucumán, que son las comunidades Quilmes. Desde Bienal Sur nos interesa no solo desarrollar los proyectos de arte y las exposiciones que todos conocen como la identidad más cercana de Bienal Sur, no solo llevar adelante programas públicos que son los que nos dieron vida desde el arranque, incluso antes de la primera edición, ya que, como ustedes recordarán, empezamos con los Encuentros Sur Global en noviembre de 2015 y de allí seguimos buscando formas de introducir reflexiones sobre la experiencia contemporánea desde la perspectiva del arte y la cultura, sino que también nos interesa, y fue una de las premisas de arranque, el poder visibilizar algunos de los procesos que se llevan adelante desde el arte contemporáneo. Y en este caso, el documental viene a revelar o a reflejar estos procesos y estos trabajos en comunidad, algo que supone una perspectiva expandida de lo que puede ser la perspectiva del arte contemporáneo entendido de manera más convencional. A la vez, este es el primer documental del segundo ciclo, ya que Bienal Sur viene desarrollando documentales que ustedes quizás vieron en la tele pública, quizás si están en Colombia lo vieron en la televisión de Colombia, en France 24, en Brasil se ha proyectado también, pero además seguramente los vieron o los pueden ver por el canal de YouTube de Bienal Sur o bien desde nuestra página, en donde están alojados estos documentales. Así que otra manera de encontrarse con Bienal Sur es a través de los documentales y de los procesos que se van dando los artistas y las comunidades en relación con cada uno de los proyectos. ¿Qué es lo que solo se convierte ese documental duro? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? ¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? que es un mismo tipo de風景. No, Paticio. ¿Porticio? ¿Nombre? Santiago. Hola, soy Quibino. Hola, soy Quibino. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Project TAN es un nuevo trabajo de art en la nueva sociedad. ¿Qué es lo que se llama? ¡Pon, chua, chua! ¡Pon, chua, chau! ¡Pon, chua, chua, chau! ¿Qué te parece? ¡Pon, chua, chua! ¡Pon, chua, chua! y el grupo de personas y el grupo de personas En primer lugar, en Tuchman, en la ciudad de Viennari-Sul. Y en Tuchman, en Tuchman, en el municipio de Tuchman, en el municipio de Tuchman, en el municipio de Viennari-Sul. Luego, en Ute, de los educación en el municipio en el municipio. Entonces, el municipio de Tuchman, el municipio de Tuchman, Y hay muchas cosas que se puede hacer. El otro es el plan de la obra. Además, con este tipo de obra. En el artista de la obra. Además, con la obra. En el artista de la obra. y a través de los artistas y textuales. Gracias. 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 Muy bien. ¿Verdad? Sí. Está ahí muy chico. ¿Cómo? Gracias. Gracias. Ella lo que quiere es que nosotros unamos todo, desde todos, o sea, va a ser una unión dentro de la obra. ¿Entendés? O sea, cuando nosotros terminemos nos vamos a venir ahí. María Vitale. Vicky le decimos nosotros. María Vitale le dice Vicky. 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 Bueno, primero se la ponen en un recipiente, se disuelve todo, se mezcla, y con agua, bueno se sacan las impurezas que se levantan, y luego se hace el vaciado en una pileta de contrapiso, entonces ahí se la deja que se insuma el agua. Y bueno, para la tarde ya se va a levantar la capa, se asienta la arena, y se escurre el agua. Y al otro día uno puede levantar los mosaicos, eso, para volverlo a humedecer, agregarle un poco de agua, para ya empezar a amasar. Estamos por preparar la pileta así en el contrapiso de una de las aulas que está en construcción, cosa que ya para el lunes esté todo listo, solo habría que ir a recolectarnos. No. No. ¿Qué haría así? Un monday. ¿Es fácil de hacer la pileta? ¿Es fácil de hacer la pileta? No. No. ¿Qué haría? Un monday. 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 Y luego un monday. Un monday. Según la cantidad de piezas que tengamos, pero no necesitamos muchas para experimentar, para hacer la experiencia. Sí. Un monday. La institución de los 2ohos. Sí. Hoy en primer miembro de 2ohos. Ya el 2ohos. numberuva, me fue organizado. Un monday, el 1ohos. 这os 24ohos. Un monday, el 21ohos. Aquí hay un código 21ohos. Unión. La edad. Un club como unidad. Fue unidad. Y el gobierno. El chino del segundo. Elstellar. En el territorio de los KILMES, en el territorio de sus historias, se puede enseñar a todos los niños y enseñar a los niños. Y además, en el artículo de la obra de KILMES, se puede enseñar a los niños y enseñar a los niños, y enseñar a los niños y enseñar a los niños. el trabajo de Terno Project en el trabajo que me esperaba. En la parte de la parte del marco, el río es muy fuerte, hay agua, pero no hay agua. No hay nada que se ve. Así que la imagen de la tierra, la imagen de la tierra, la imagen de la tierra, la imagen de la tierra. Es muy importante. Estas arcillas, las que están acá en bolsitas tan húmedas y estas tan secas, es la colección que hicimos con Chogo, desde la plaza San Martín de Quilmes a Cheral, El Indio, Zafí del Valle, El Infiernillo, Ampimpa, Amaycha. Y de acá, del río Santa María, del Camino, de un potrero de la Irma, de las cañas y de talapasos. También hemos ido a recolectar de Ancuana, que es esta verde. Los chicos también han colaborado trayendo desde el cerro, que son unas especiales para hacer vasijas de cocinar, como esta. Nuestro antepasado hacían con esta las vasijas para cocinar y bueno, hay gente todavía que las construye. Todas estas arcillas han sido mezcladas, no solo barro que está en aquel lado. Ese es el significado del camino que ha recorrido el Quilmes en su destierro. Inteligencia Tном O mis falla,onnez Ese es el imperio deanse Conocer Ese es studio Eso puedes Const sensitivo Así que Ancuna Totally La historia de los niños Y ya está, ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 La mayoría son agricultores, casi viven de lo que producen, todos tienen sus posibilidades, pueden criar un animal, pueden tener una huerta, por ahí no habrá dinero pero tienen el alimento diario que necesitan para sobrevivir. Y bueno, hay chicos que vienen de diferentes lugares, como de Amaicha, de Santa María o de Cafayate, pero la realidad de ellos es muy distinta porque son familias de escasos recursos y no tienen sus medios propios para la subsistencia, dependen siempre de un trabajo. Chogo es una persona muy predispuesta al trabajo con los chicos y con todos. Hemos desarrollado varias culturas relacionadas con el destierro de los Quilmes, el camino que ellos han recorrido desde acá, desde Quilmes, los chicos han modelado personas, se han hecho autorretratos y objetos que son de pertenencia de la gente, como que se iban yendo y llevando las cositas como ser animales y objetos personales. Y bueno, comprendimos bien el significado y nos ha parecido muy importante esta actitud de Chogo, de valorar eso, de los Quilmes, porque hasta hoy en día todavía nos cuesta mucho cuidar, no cuidar, sino preservar el espacio que tenemos porque hay disputa con la parte territorial. Entonces, esto de hablar del destierro de los Quilmes es muy importante para nosotros que se tenga en cuenta. Chogo es un proyecto de desarrollo, pero no creo que los cuesta mucho más importantes. La tensión es sobre todo fundamental. ¿Y qué tiene que estar para verlo? 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 ¡Venga! ¡Venga! La vida de los hombres se han vuelto en el camino. Y el camino de las personas que se han vuelto en el camino. Hace que se han vuelto a la Géonosa-Isra, pero ahora que se han vuelto en el camino. ¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? y ya está en el caso de los cálculos que están en el caso de los cálculos que están en el caso de los cálculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo soy Aníbal Josami, director de Bienal Sur. Diana Bexler es la directora artístico-académica de Bienal Sur. Y estamos con Alejandra Misraji, artista y curadora tucumana, que está en Tucumán en este momento. Y con dos maestros del Bañado y de Amaicha del Valle que han participado, han tenido una activísima y protagónica participación junto con nosotros en la experiencia que fue el proyecto Turn en Tucumán, que es el documental que ustedes acaban de ver. Diana? Bueno, la dinámica de esta parte del encuentro está pensada como para conversar a partir de la experiencia a un año. Porque el documental está realizado a partir de la experiencia y una toma de testimonios en caliente. Entonces, a un año de esa experiencia nos daba ganas de conversar con ustedes acerca de qué recuerdo tienen de ella y qué quedó de esa experiencia. En qué medida esa experiencia representó un impacto en cada una de sus comunidades, cómo impactó en los niños, en qué medida sirvió para rescatar algunas tradiciones o para reforzarlas muchas veces. Muchas veces estas acciones de encuentros, de perspectivas culturales distantes, como pueden ser las de los japoneses y las de la comunidad, dejan a la luz fortalezas que uno por tenerlas y no confrontarlas no las reconoce. Entonces, nos gustaría que nos comentaran un poco acerca de esto. Bueno, para nosotros ha sido muy significativo porque ha sido un gran trabajo, con mucho esfuerzo y todo un mes. Y bueno, he conseguido que toda la escuela participe. Y bueno, hay más los vecinos y los artesanos que siempre nos están apoyando en las actividades escolares. Porque nosotros, bueno, venimos trabajando con este proyecto sobre la cerámica mucho tiempo. Desde que he empezado a trabajar acá en esta escuela en el año 97. Y desde antes en la otra escuelita desde el año 90. Entonces, acá teníamos mucha riqueza, muchos restos, digamos, de nuestra cultura, de nuestros antepasados. Y habíamos encontrado algunas piezas ahí dentro del predio. Y nosotros queríamos revalorizarlo a eso, darle un lugar adecuado y que las familias se integren. Y bueno, con este proyecto nos ha reforzado la idea de participación de la comunidad. Y hemos logrado... ¿Qué se llama? Donde ha tenido mucho que ver este trabajo de la cerámica. Este relieve que se le ha dado, este empuje con el trabajo con Bienal Sur y el proyecto TARN. Así que ha sido muy importante. Mucha gente se ha interesado, lo ha visto y lo ha valorado. Y nosotros hemos concretado a raíz de esto, tener ese espacio exclusivo apoyado desde el Ministerio de Educación, el museo y bueno, y más los trabajos que los chicos han hecho, los que han hecho la gente de la comunidad. Entonces, ha sido algo que ha reforzado mucho esto del rescate y la revalorización de la cultura de nuestros ancestros. Bueno, desde Amaicha del Valle también estuvimos trabajando. Nosotros vivimos en distintas localidades que el proyecto nos ha juntado, nos ha acercado, porque por más que estemos al lado, pegados, vecinos, cada uno trabaja desde su comunidad. Entonces, toda esta experiencia fue maravillosa, primero, para juntarnos, para encontrarnos, para seguir con la reciprocidad que hay en la comunidad, en la transmisión de estos saberes. Y fue muy importante también, porque nosotros veníamos trabajando en un proyecto de la Casa de la Memoria, poder empezar a trabajar en la memoria textil. Acá en Amaicha, no es como en Quilmes, que tenemos en la escuela, que se puede transmitir en la escuela, las técnicas, porque cuando se jubilan los maestros idóneos, ya no se vuelven a nombrar los cargos. Y acá se han jubilado las tejedoras, que daban clases y ya no tenemos más clases de textil, de tejido. Entonces, todo lo que se hace en nuestras universidades sucede en el patio de las casas. Y el proyecto sirvió muchísimo para volver a encontrarnos, para volver a acercarnos, para ver la necesidad de juntarnos y de tener un espacio, como esta Casa de la Memoria, para poder seguir rescatando todas estas técnicas, que cada uno lo hace en su casa. Pero tener un lugar de refuerzo de memoria, de donde se cuente la historia con nuestras propias voces, es muy importante. El encuentro, el intercambio de las mujeres en todo lo que se viene haciendo y en todo lo que seguimos resistiendo desde este lugar. Sí, creo que esto, y antes voy a hacer una aclaración, porque esto lo va a ver gente de muy distintos lugares del mundo. Estamos hablando de un proyecto que se hizo en la provincia de Tucumán, que es una de las provincias del noroeste de Argentina, con la comunidad Quilmes, que es la comunidad que ha sido la comunidad tradicional que ha existido siempre por siglos en ese lugar. Y esto también es una muestra de cómo el arte, planteado en los términos y con las formas que lo plantea Bienal Sur, puede tener consecuencias, que esas son las consecuencias que buscamos, muy, incluso muy por encima, digamos, muy por fuera de lo que puede ser la apreciación tradicional del arte y que puede provocar fenómenos sumamente positivos en las poblaciones que se sienten interpretadas o que se sienten partícipes de eso. Alejandra. Yo quería justamente puntualizar o traer a la charla una idea que a mí me ha parecido como muy interesante a partir del proyecto TURN y con la comunidad de Amaicha y de Quilmes, que ha sido trabajar desde la dimensión histórica, ¿no? Como trabajar con la historia a partir de los procesos artesanales, ¿no? O sea, ha sido como un proyecto que todo el tiempo ponía sobre el tapete y sobre discusión la cuestión histórica de la comunidad de Quilmes, de cómo ese pueblo ha tenido como unos derroteros en la historia muy largo, ¿no? De idas y venidas. Entonces ha sido como muy interesante esos meses que hemos estado trabajando ahí todo el tiempo que nos poníamos como a hacer, a tejer o a construir, a hacer las cerámicas, a hornear, todo el tiempo se estaba poniendo en juego la cuestión histórica, ¿no? Hemos estado hablando mucho con los chicos de las escuelas, con los maestros, con los artesanos y las artesanas sobre esto, ¿no? Sobre la historia del pueblo y sobre esas técnicas que se ponen en juego y que muchas veces existen en otros lugares del mundo con algunas variables de tipos de cocción, de tipos de especificidades técnicas diferentes, pero que el proyecto nos ha juntado como si estas distancias, ¿no? Entre Japón y Argentina en realidad no son tan grandes, ¿no? Bueno, eso, como la cuestión histórica para mí ha sido como muy reveladora en el proyecto, ¿no? Trabajar con la historia. Sí, en ese sentido, cuando fuimos, digamos, todo lo que vamos haciendo en los proyectos Vinal Sur tiene mucho de proceso y de que se va construyendo en el proceso y en el camino, se va haciendo camino al andar realmente, ¿no? Y, por un lado, esta dimensión histórica es algo que formó parte de toda la preparación de la propuesta, incluso a la hora de decidir en dónde trabajar, con qué comunidades y demás, también se tuvo en cuenta todo esto. Y fue muy interesante el lugar que la historia tuvo en el desarrollo del proyecto, no solo en el aspecto que vos estabas comentando, Alejandra, de la historia de las técnicas y lo que decía Liliana, de la memoria del quehacer y de cómo este tipo de proyectos activan esa memoria y vuelven a recuperar también la necesidad de que, aunque la maestra tejedora esté jubilada, la seguimos necesitando y tenemos que encontrar otra manera de seguir pensando o trabajando con ella o reteniendo ese quehacer como parte de la identidad cultural de la comunidad, sino también en términos de lo que representa el encuentro de culturas. Y en este caso, a mí en particular, me llamó gratamente la atención el impacto que había tenido la historia de los Quilmes en el encuentro, digamos, durante el periodo de la conquista y el sojuzgamiento que el español hizo de la comunidad Quilmes, el impacto que había tenido en la escucha de los japoneses, de los artistas japoneses que llevan adelante este proyecto, ¿no? Ya que ellos, sin previo aviso, y esto lo cuento porque es una anécdota no menor, cuando llegaron a Buenos Aires para hacer la conexión de vuelo de Tokio a Ezeiza y de ahí iban a hacer la conexión para ir directo a Tucumán, pidieron ir hasta Quilmes, hasta la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, para recoger tierra de allí, e hicieron todo un proceso de recogida de tierra a lo largo del camino que les permitía restablecer simbólicamente la memoria de ese exilio de los Quilmes fuera de su propio territorio. Lo que dio en el horizonte del relato que construyen los japoneses es la idea de un retorno, ¿no? Que es un retorno simbólico, ya que como charlábamos hace un rato con Liliana, los Quilmes nunca, digamos, si bien fueron expulsados, siguieron resistiendo, y de hecho la ciudad sagrada allí está, y ustedes mismos están allí resguardando esos espacios y esa memoria. En esta línea de reflexión, hubo un otro episodio que a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos con todos los niños el último día, digamos, cuando se hizo la ascensión con los caminantes, que fue parte de los resultados materiales, que ahora me gustaría que ustedes nos comentaran algo sobre esto, cuando estábamos integrando a todos los niños de distintas edades y distintos colegios y lugares en la base de la ciudad sagrada, en estos grupos mezclados, les propusimos que eligieran un nombre para que el grupito tuviera su identidad. Y nos llamó mucho la atención que los nombres que elegían tenían que ver con los propios nombres comunitarios, no venían de otros mundos culturales, sino que venían de la propia región. Con lo cual, la fortaleza de la identidad que ustedes construyen en el trabajo del día a día y que se construye también en las casas, supongo, en las familias, es mucho más fuerte de lo que podríamos presuponer, ¿no? Pero seguramente ustedes tienen mucho más para agregar a esto, que yo digo, es una percepción desde afuera, ustedes me dirán. Sí, después de mucho tiempo, esto que hablábamos antes también, que toda experiencia, esta experiencia con los artistas de Japón, este trabajo colectivo que sirve para visibilizar todo el patrimonio, toda la cultura de las comunidades en Tucumán, y 18 comunidades indígenas, sirve y demuestra que todo ese olvido se puso acá a la luz, se mostró, y que la identidad y la historia está viva, y que la memoria no es menos potente que el olvido. Entonces, es muy importante poder seguir trabajando con los niños, porque cuando uno estuvo ahí, que se subía y que se armaban los grupos, la sensación era pensar en los ancestros, en los que estuvieron, en los que estábamos ahí y en los que van a venir, y todo este trabajo sirve para esto, ¿no? Sí, yo recuerdo que hablábamos con Osvaldo en un momento, con Orlando, perdón, en un momento, sobre la tradición de la Pachamama, y nos preguntábamos en qué medida estos rituales se podían llegar a encontrar con esta nueva práctica, que era la de configurar estos caminantes, que son estas figuritas hechas en cerámica, con distintas técnicas, como se ensayó en estos encuentros que tuvieron en estos talleres, pero que dieron como resultado singulares personajes que cada chico además mostraba con orgullo, este es mi caminante, había un niño en particular que había hecho más de uno, y tenía su identidad, porque eran como él, así como muy, muy movedizos, esos otros eran más sólidos. Se han entusiasmado mucho los chicos con el trabajo, así que había un hito que debe ser que es el mismo que estamos hablando, que él producía, terminaba uno rápido y quería seguir haciendo el otro, y ha trabajado bastante, y han participado todos en realidad, hasta los maestros, que por ahí cuesta un poquito que se integren, que se hagan las cosas, y bueno, eso de compartir las técnicas ancestrales, con las de Japón y las nuestras, ha sido también algo muy importante, que la gente, los vecinos, les llama mucho la atención, digamos que teníamos acá un fuego, allá teníamos otro fuego, y estábamos cocinando las piezas de diferentes formas, y ellos se han entusiasmado mucho con ese trabajo, y más después con las muestras en Tucumán, con las muestras aquí en la Ciudad Sagrada, y después les compartí la muestra que se hizo en Japón, creo que el encuentro, y bueno, han participado muchos, pero ahí en la Ciudad Sagrada también ha sido un trabajo, estrenuante, por lo menos para lo que andamos ahí, distribuyendo el material, o preparando las cosas, porque nosotros hemos preparado un montón de arcilla, para llevar para allá, y había un momento que no alcanzaba ya la arcilla, y hemos tenido que reciclar algunos, unos poquitos que había por ahí, para que todos tengan su trabajo, y puedan participar, hemos sentido muy importante ese momento, digamos, o todo el tiempo a partir de este trabajo, con Bien Ansur y Tarn. Creo que va a ser un recuerdo imborrable, para las chicas y chicos que participaron, pero va a ser un recuerdo que además, los va a hacer pensar constantemente, en aquellos que tienen que pensar, que es el hecho de cuál es su identidad, y cómo tienen que reforzar esa identidad, y eso era el objetivo que tuvimos, cuando planteamos con Katsushiko Ibino, y el proyecto Tarn, hacer esto en Tucumán, como habíamos hecho en otras ediciones de Bien al Sur, y en otros lugares, entonces, es muy importante que ustedes, que están allí, y que son parte de esa comunidad, incentiven siempre el recuerdo de esto, que además en algún momento, con otras formas lo podremos repetir, porque es una constante de Bien al Sur, un sentido social, y encontrar las vías, para que el arte opere sobre distintas comunidades, aportando aquello, que desde la perspectiva del arte, se puede aportar a la identidad, y a la integración, y a la sobrevivencia, de muchas comunidades, que no están olvidadas, pero que no están olvidadas, porque como Liliana dijo, el olvido es fuerte, pero el intento de que no se olvide, puede ser más fuerte, y eso creo que tiene que ver con mantener la diversidad, con mantener las identidades, que tienen que ver con nuestra región, que tienen que ver con Argentina, que tienen que ver con América del Sur, y ese es claramente uno de nuestros objetivos. Hay una dimensión que iba a vos, justamente Alejandra, se habló bastante de la cerámica, que es algo que fue muy fuerte, pero también hubo una dimensión textil en el trabajo, y como es el fuerte de Alejandra, quería invitarla a comentar algo respecto de eso. Cuando lo estaba escuchando, voy a llegar al textil, pero primero quiero decir una cosita anterior, que tiene que ver con las características del proyecto, que me parece que en ese grado es exitoso, no en el sentido de que es para todo y para todas. La reciprocidad, la capacidad de reciprocidad que ha manifestado el proyecto, de cómo todos los que hemos participado nos hemos sentido protagonistas de ese proyecto. Y quiero contar, ya que estamos contando algunas anécdotas, también que el Yogo pensaba en los caminantes como seres humanos, que eran figuras humanas que iban a generar esta instalación, que se echa en Tucumán, que después hemos ido a hacer el vivo ahí en la Ciudad Sagrada, pero los chicos y las chicas han intervenido también en esa instalación con animales, con vasijas, han podido pensar esa caminata o esos caminantes mucho más allá de las personas, entendiendo como el medio, como mucho más allá de los humanos. Y eso me ha parecido como muy emocionante a mí ver cómo representaban animales, cómo muchos incluso se han focalizado solamente en la representación de animales, o la comida, los vegetales, todo el cultivo de las zonas. Y bueno, y en el trabajo con los textiles con Mai, también ha pasado algo similar, que ha sido la inclusión, Mai trajo algunas telas para hacer los abanicos, los textiles en los abanicos de Japón, pero esto se alimentó y se hizo como más potente también, trabajando con las fibras de la zona, con los tintes naturales de la zona, algo con lo que Mai estaba fascinada. Lili le ha enseñado muchas cosas de esa, y todas las artesanas también de Amacha, y ha sido muy, hemos tenido como caminatas a la naturaleza, a extraer esos materiales, a poder teñir esas fibras, y cada una de las tejedoras y de los alumnos y alumnas de la escuela de Quilmes, también iban generando un discurso en esos abanicos propios, en los que a veces contaban cosas desde figuraciones, en otros casos traían la lana que le había regalado, que habían sacado de las ovejas que tenían en la casa, como a los alrededores. Así que en ese sentido de la reciprocidad, de que ha sido un proyecto que ha llegado, y han tenido la capacidad de escucha con el contexto, y creo que en ese sentido ha sido como muy importante para todos los participantes, de poder sentirse parte del proyecto, y sentirse autores y autoras de ese proyecto. Quería agregar algo sobre los textiles, sobre la experiencia, y también tiene que ver con lo de la cerámica, y cómo se concibe en las comunidades, el mundo, digamos, no solamente el hombre, sino esta conexión con la naturaleza, este es un más causar y el buen vivir, de las comunidades indígenas, que está en armonía con la madre tierra, y por eso los animales, y por eso también los caminantes, y por eso los cultivos, y todo lo que se fue haciendo. Y me pareció muy hermoso el trabajo colectivo, todo lo que se aprendió, el intercambio de distintos materiales, que trabajamos con May, porque ella vino con sus técnicas, sus materiales de reciclado y demás, y cómo de lugares tan diversos y la cultura tan diferente, teníamos un punto en común, esto del reciclado de las cosas para preservar y cuidar el medio ambiente, la Pachamama, y nosotros trabajando siempre con las cosas de la tierra, con la cerámica, con las fibras naturales, con los tintes naturales, entonces la conexión y el punto de encuentro fue en lo simbólico también, esto del abanico y de entrelazarlo con toda esta trama y urdimbre del abanico, que nosotros, los que tejemos, los que hilamos, estamos muy familiarizados, entonces el abanico, todo lo que significaba, y poder tramar y encontrarnos en eso, fue muy enriquecedor para todos, para nosotros también, porque también dimensionamos que el proyecto iba mucho más allá de las técnicas, y tenía que ver con las identidades, y con la memoria, ¿no? Sin duda, sin duda, realmente me parece que es una excelente síntesis, de las dos perspectivas que se trabajaron en términos de materiales y de técnicas, y a la vez, el lugar de la historia y la memoria en este proyecto, y con eso es lo que representa el encuentro de culturas. ¿Aníbal? No, iba a decir justamente lo que dijiste vos, que trama, encuentro y memoria que planteó Liliana son un poco ingredientes fundamentales de nuestro trabajo y de nuestro proyecto Bienal Sur, así que creo que con esto podemos terminar este debate, que vamos a seguir charlando siempre de esto, y a lo mejor hay que agradecerles a los que han estado viendo la película, viendo el texto documental y escuchando este debate, que aunque sean de muy diferentes lugares del mundo, en muy diferentes lugares del mundo justamente, se dan situaciones de olvido de comunidades ancestrales, y entonces creo que esto es muy local, pero al mismo tiempo es muy global, digamos, y que esa es una de las características que debe tener el arte y que debe tener la cultura en general. Así que bueno, muchísimas gracias por haber participado, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Liliana, muchas gracias Orlando, y seguimos en... Gracias a ustedes por tenerlo en cuenta. Muchas gracias. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta nosotros, y seguimos en la Comunidad Bienal Sur.